La jornada hoy ha consistido en una visita al campo, sobre todo visitar los olivos que están catalogados e inscritos en ese inventario y por otra parte los proyectos que llevan en marcha la asociación. Y entonces con lo que nos vamos es que hay proyectos en marcha y por hacer y que hay participación de las tres comunidades autónomas, Aragón con menos municipios, pero también significativo. Visitar las tres regiones, en este caso en Aragón, están aquí en Peñarroya, tenemos solo tres, y un poco ver la situación de estos olivos, ver si se puede hacer alguna actuación y también están planteando de hacer algún tema de promoción conjunta de todas las zonas de olivos que abarca la tabla del Senia que pueden tener estos olivos milenarios. Bueno, la visita de hoy sobre todo era enseñarles a los tres directores generales nuestro territorio, nuestras actuaciones y nuestra realidad, porque muchas veces no es lo mismo ver la realidad desde un despacho desde Zaragoza o desde Valencia, sino que lo importante es que visiten el territorio, que conozcan cuál es nuestra realidad. También ha sido importante el poder unir a representantes de las tres comunidades autónomas. Hasta el momento estas cosas son un poco difíciles. Yo y con la visita de Marta Balsas Giacomo de Valencia, de Monec Vila de Cataluña y Rosario Costa de Aragón, hemos logrado que se unan en un mismo proyecto, que se preocupen por las actuaciones que hacemos en la tabla del Senia. No se saca ningún rendimiento, pero sí que es importante poder conservarlos porque al final son una muestra de olivos milenarios y yo creo que más que nada por conservar esta especie. También son una especie que no es característica de la zona, no son empeltres y no son manzanal, que también es rara, y solo conservarlos yo creo que se tendría que intentar hacer algo por conservarlos. Ya hemos tenido colaboraciones con ellos a través, por ejemplo, de un proyecto LIFE que presentamos conjuntamente y hemos tenido la cofinanciación de los tres departamentos de agricultura, pero aparte de eso, pues abrir nuevas fuentes de colaboración, de financiación y sobre todo eso, que conozcan el territorio nuestras necesidades y poder seguir colaborando con ellas.